Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora a la cual estamos escuchando esto, estamos viendo esto. Yo soy Sergio Salazar la Torre y esto es Plendermanía 3D. Ahora sí, ahora ya vamos a hacer el homenaje esperado a Takanori Aiba, a ese autor que os decía que iba a mostrar y al que pertenecen lo que es el creador de lo que son las ciudades bonsai. Os instituyó un bonsai por una ciudad e incluso llegó a implementarlos, a unirlos y tal, creando cosas preciosas, como habéis podido observar. Bueno, pues vamos a irnos directamente a lo que es ese, vamos a ver, sí, ya estamos, ese parpadeo había sido, había mostrado parte de lo que es OBS, que es la aplicación que estamos utilizando para grabar esto. Bueno, pues vayamos allá, vamos a realizar y todo eso, decía, algo muy especial, algo realmente increíble. Vamos a crear así, con la imaginación, como nos gusta hacer nosotros, vamos a crear ese elemento, ¿no? Y antes de nada voy a pulsar la A, voy a suprimir, ¿vale? Y estoy partiendo de un escenario vacío, ¿vale? No tengo nada absolutamente. Vamos a pulsar con Shift A y le vamos a decir que queremos Mesh y vais a ver que aquí tenemos un Rock Generator, que es el Generador de Rocas, a ver si esta nos puede servir, sí, nos podría servir perfectamente. Solamente que habría que darle la vuelta, ¿no? Vamos a decirle un Rotate en cuanto al eje de la X y le vamos a decir 90 grados, no, 90 grados, no, 180 grados. Vamos a venirnos aquí y vamos a decirle un Rotate en 180 grados, ahí estaría bien. Y ahora le vamos a decir un escalado, ¿vale? Vamos a decirle que queremos un escalado para ponerlo realmente grande, ¿vale? Así pudiera servir, ¿vale? Vamos a subir este elemento justamente un poquito más, en cuanto a la Z, en cuanto a la altura, lo vamos a colocar más o menos por aquí, ¿vale? Yo creo que ahí estaría bien. Vamos a utilizar esta roca, ¿vale? Que hemos generado como punto de partida para cada una de las cosas. Aquí esto dice que tiene 42 metros, le vamos a poner que sea, por ejemplo, 55 para la X, ¿vale? Eh, vamos a ponerle, uh, le hubiera dejado tal como estaba. Vamos a ponerle este un poquito más, así más o menos. Vamos a ponerle en el 1. Que lo veamos, es que no lo vemos desde ahí. Aquí, bien. Vamos a darle una altura mayor, ¿vale? Vamos a ponerle un poco más de altura. Yo creo que así estaría bien. Un poquito más de anchura. Yo creo que eso estaría bien. Y un poquito más de la X, ¿vale? Más o menos parecido. Creo que eso estaría bien. Tendríamos un, algo para poder trabajar con ello, ¿vale? Bien, ya tenemos ahí una roca. Vamos a irnos al 1. Vamos a go en cuanto a la Z para subirlo y colocarlo ahí. Y vemos que tiene 49 metros. Vamos a poner, puedo ponerle 50, por ejemplo. 50. Este le vamos a poner que son 47. Vamos a ponerle que son 50 también. Y este que son 56, le vamos a poner 55, ¿vale? Yo creo que así quedaría bastante bien. Vamos a probarlo. Sí, yo creo que así quedaría, quedaría muy bien. En cuanto a la Y, yo le habría puesto un poquito más. Ahí está. Y yo creo que sí, que podría, podría funcionar. Incluso hasta le podría decir que me, no, no le voy a decir nada. Se va a quedar así, tal cual. Y tenemos ahí esa, ese frontal. Vamos a escalarlo en cuanto a lo que es la Z. Un poquito más. Ah, ha hecho un escalado de cualquier cosa. Eh, ¿qué has hecho? Escape. Control Z. Vamos a darle justamente un escalado en cuanto a la Z. Ahora sí. Sí, lo vamos a ver bien. Ahí estaría. Ahí tendríamos ese elemento, ¿vale? Y desde el 1 lo vamos a subir. Vamos a decirle que queremos escalado. No sé, me gustaba más antes. Tenía una forma más simpática, ¿vale? Vamos a dejarlo tal como está. Creo que bajaría un poquito en cuanto a la Z para que esté ahí posado. Bien, ahí estaría. Bueno, pues esta va a ser nuestra roca, va a ser nuestra isla, nuestra montaña, nuestra... Vamos a ponerle roca-isla. Isla. La isla es bastante grande. Tiene 50 metros de ancho, 50 de... 50 de ancho, 50 de profundidad y 55 de alto, ¿vale? O sea que es bastante interesante. E incluso hasta ahora podríamos haber hecho un escalado, ¿vale? Escalado mucho mayor. Yo creo que así estaría bien. Sí, yo creo que así podría funcionar. Bueno, vamos a dejarlo tal como estaba. Bueno, Sergio, estate quieto ya. Ya me gusta, ya déjalo ahí. Bien, y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ahora lo que voy a hacer es directamente... Le voy a crear... Ya tengo la isla. Pone islas, podría poner isla. Y ya lo tenemos ahí. Bien, me queda hacer un elemento aquí arriba, ¿vale? Vamos a insertar... Insertar lo que es un... Ah. Ya estamos ahí. Voy a quitar la isla y voy a insertarle lo que es... Voy a empezar a trabajar con un cubo, ¿vale? Un cubo. Ahí lo tenemos. Vamos a ver la proporción del cubo en cuanto a la isla. Pero, claro, lógicamente a lo mejor lo tengo que ver desde uno de los lados, ¿vale? A ver, desde aquí... A ver, desde aquí... Bien, voy a decirle go en cuanto a la profundidad. En cuanto a la i. Y lo voy a colocar aquí para ver la proporción de... En cuanto a ese... A esa isla, ¿no? Vamos a activar lo que es la isla. Bien. Y ahora nos vamos al centro. Sí, yo creo que esto va a ser más pequeñito, ¿vale? Lo necesitamos más pequeño. Ese... Escalado y un poquito más pequeño. Yo creo que sí, que lo vamos a poner así. Sería de uno, ¿vale? Vamos a ponerle de uno, de uno... Y de uno. Bueno, si le pongo de uno, me va a coger, en realidad, dos. Así que tendré que ponerle para que me coja, porque es uno de diámetro, si bien es a ver. Nunca vos no tiene diámetro. Sería de la distancia desde el punto medio o pivote hasta cualquiera de sus lados, ¿no? Entonces le voy a poner 0,5. ¿Vale? Aquí atrás le vamos a poner 0,5. 0,5. Y de alto 0,5. Eso haría que sea de uno nada más. Bien. Ese sería mi... Un poco mi pivote, ¿no? Va a ser mi unidad. Mi unidad del cubo. Yo creo que deberíamos de ponerle un poquito menos, ¿vale? De altura le vamos a poner en vez de 0,5. Para que tenga, por ejemplo, 50 centímetros, yo creo que sería bien. Y tal, ponerle 0,25. ¿Vale? Entonces tendría una altura y tal de 0,25. Sí, estaría bien. Vamos a ver directamente dónde lo tengo ahí ubicado. ¿Vale? Que no lo veo. ¿Vale? Vamos a quitar la isla. Y lógicamente 0,25. O sea, está justamente ahí puesto. Vamos a ponerlo más grande. A ver si somos capaces de acceder a él. A ver, control, z, z, z. Bien. Ahí lo tenemos, ¿vale? Habíamos dicho que le íbamos a utilizar 0,25. Vamos a ponerle 0,25. Claro, esto tiene 5, 5 y 5, ¿vale? No puede ser 5. Tiene que ser 0,5, 0,5 y 0,25. 0,25 para la altura. 0,25. En cuanto a la anchura, yo quiero que tenga 50. Vamos a ponerle, para que tenga, por ejemplo, 5 metros, le podríamos poner que sea, por ejemplo, bueno, sí, podemos poner 5 metros. Enter. Y sería algo más alargado, ¿no? Yo creo que ahí, a ver, que lo vea yo. Sí. Bien, y ahora voy a hacer una cosa. Le voy a mover, go, en cuanto a la x, 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 en cuanto a la y, la profundidad. Y lo vamos a, he dicho, y, vale. Y ves que ya lo inserta un poquito ahí, puesto, ¿no? Bien, vamos a subirlo. Go, en cuanto a la altura. Z, lo pongo más o menos por ahí. Vamos a verlo desde el lateral. Bien, ahí vemos que tiene que salir. Esta sería la parte frontal, así que tenemos que decirle, go, un poquito más en cuanto a la x, en cuanto a la y. Ahí yo creo que estaría bien. Vale, perfecto. Ya tenemos un elemento ahí, además, bastante curioso, ¿vale? Voy a verlo desde arriba para ver qué está. Y ahora, con el 9, lo vería desde abajo. Go, en cuanto a la profundidad. Y subiría un poquito más, porque todavía ahí lo ha metido. Ahí estás. Yo creo que sí, que sería esto, más o menos. Sí. Quizás lo movería un poquito a la derecha, pero bueno, no pasa nada. Vamos a venirnos aquí. Ya lo tenemos ubicado. Está en ese sitio. Y me gustaría coger y desplazarlo por aquí, ¿vale? Es decir, crear como una especie de plataforma, ¿vale? Para ello lo que voy a hacer es, directamente tal como hemos aprendido, lo que voy a hacer es, directamente voy a crear un... ¿Cómo llamarlo? Un array, ¿no? Vamos a pinchar aquí. Estoy pensando en varias cosas a la vez. Y le vamos a crear un array que sería con search y array, ¿vale? Ahí me tengo el array de dos, pero le voy a crear una cierta separación, ¿vale? Veis que queda así. Me va a venir muy bien que yo le haga un escalado, ¿vale? De en cuanto a la Z, así puesto, ¿vale? Yo creo que ahí queda bien. Y le vamos a decir que quiere... Que queremos que sea un poquito más grande. De, por ejemplo, por aquí, ¿vale? Interesante, ¿no? Bien. Ya lo hemos creado ahí. Yo creo que deberíamos de bajarlo un poquito. Vamos a ponerle 1,01. No, no lo va a notar. 1,5 puede ser. Va a ser que no. 1,05. Sí, 1,05. Nos quedamos con ese nombre y ahora simplemente lo vamos a aplicar. Pinchamos aquí, aplicar. Vale. Ya tenemos ahí algo que puede funcionar, ¿vale? Tenemos esto, pero esto tiene que bajar hacia abajo. Tenemos que hacerle una variación aquí. Una vez que ya lo tenemos aplicado, ¿vale? Vais a ver que pinchando esto y dándole al Edit Mode nos permite modificar todo ese elemento que tenemos ahí, ¿vale? Así que le vamos a ir haciendo como pequeños, pequeños elementos y tal. Para empezar, yo quiero dividir esto en dos partes iguales. Vamos a darle a Control-R. ¡Ah, cielos! No puede ser. Control-R. Vale. Sería en esta parte de aquí. En dos partes, por ejemplo. ¿Vale? Tres partes estaría bien. Vale. Ahí está. Bien. Ya tengo esa parte de ahí cambiada, ¿vale? Así que lo que voy a hacer es directamente voy a excluir, ¿vale? Voy a crear aquí como si fuera una especie de... Le puedo decir un subdivision, pero me va a crear más vértices, ¿vale? Entonces lo que voy a hacerle... A ver si soy capaz de hacerlo, ¿vale? Porque es que, claro... Lo difícil aquí es poner... A ver cómo ponemos el... Ahí está. Vale. Bien. Esta cara de aquí la voy a dividir. Le voy a decir que quiero... Shift... Sería... Estoy pensando, ¿eh? Estoy pensando. Esta cara de aquí... Vamos a poner en caras... Tres... Y digo, esta cara de aquí... La vamos a excluir. Desde el... Tres... La voy a excluir. Excluir hacia arriba, hacia acá. Una cosita así, más o menos. Y ahora cojo este... Y digo que quiero... Quiero excluir. Es tuyo, hacia acá. Voy a ponerle una cosita así, más o menos. Que rote... Rotar... En cuanto a la Z. Go... Go... En cuanto a la X. Más o menos... Va a funcionar... Excluir... Para acá... Rotar... En cuanto a la Z. Excluir... Un poquito por aquí. Rotate... En cuanto a la Z. Vale... Creo que ya va quedando un poquito mejor. Le voy a dar un Go... En cuanto a la Z. Que suba hasta aquí. Rotate... O excluir... Vamos a poner una cosa aquí. Más o menos que sea así. Le digo excluir de nuevo un poquito. Le digo... Rotate... En cuanto a la Z. Y le digo que lo rote por ahí. Excluir un poquito. Rotate... En cuanto a la Z. Excluir... Le doy a la S. No quiero escalar. No sé lo que ha hecho. Pero... Aquí estás. Vale. Le voy a decir es... S... Sí. Le voy a decir que quiero Go. Go... Debería de estar desde el 2. Vale. Bien. Control Z. Z. Excluir. Vamos a excluir hasta aquí. Más o menos. Go. En cuanto a la Z. Vamos a subir un poquito. Vale. Y ahora le digo excluir un poquito más. Que venga por aquí. Le voy a decir excluir otro poquito más. Desde el 3. Ya va tomando forma. Es... Le vamos a decir que queremos... Subirlo. Go en cuanto a la Z. Tendremos que decirle... Go... En cuanto a la... Sería la I. En cuanto a la I. Un poquito más. Más o menos que sean las dos así... Puestas. Vale. Ahí está. Luego iremos haciendo determinados elementos para que esto sea... Sea soportable. Vale. Y ahora... Pero estamos viendo que yo estoy creándolo. Pero... Le falta algo, ¿no? Le falta aquí como un pivotito o algo y tal. Bastante interesante, ¿no? Para que... Para que tuviera así como una especie de pasarela, ¿no? Control Z. Voy a borrar todo. Y... Mi... Mi intención sería la de haber partido desde aquí. Y haber separado justamente... Haber dividido esto en varias partes. Control R. Voy a dividir. Hago un clic. Y pincho justamente ahí. Más o menos a esa altura. Y ahora lo mismo. Control R. Hago un clic. Y me lo llevo justamente a este lado. Vale. Ahora le digo aquí... Ahora le digo aquí... Que quiero un control R. Tendría que estar desde aquí, desde las caras. Control R. Y desde aquí... Y desde aquí... Le digo que me lo lleve justamente hasta aquí. Que haya un cuadradito. Y ahora sí que sí. Ahora voy a coger este... Este... De aquí... De aquí... Pero sería la cara. Tres. Esta cara... Y esta cara. Vale. Voy a situarme en el 1. Y le voy a decir que voy a excluir. Y sería más o menos una cosita así. Voy a ponerle por aquí. Que esté por aquí. Excluir un poquito. Escalado. Excluir. Excluir otro poquito. Un escalado. Para hacerlo más pequeñito. Excluir. Ahí estaría bien. Me voy de varetas. Excluir. Otro poquito. Un escalado. Excluir. Otro escalado. Mayor. Excluir. Otro escalado. He puesto una exclusión. No un escalado. A ver. Excluir. Un poquito. Un escalado. Un escalado. Excluir. Otro poquito. Vamos a ponerlo por aquí. Un escalado. Excluir. Por aquí. Y un escalado. Y un escalado. Y un escalado. Más pequeñito. A lo mejor todo esto debería haberlo hecho. Hasta aquí. Pero claro. Pero claro. Con el. Con el. Wireframe. Debería de haber cogido todo esto. Todas esas. Y haberle dicho un escalado menor. Y haberle dicho un escalado menor. Más o menos ahí. Un go. En cuanto a la zeta. Yo creo que ahí estaría bien. Y a lo mejor debería haber cogido estos de aquí. Y haberle dicho un escalado mayor. Sí. Mayor. Ahí estás. Y esto de aquí. Hubiera. Me lo hubiera llevado más hacia arriba. Go. En cuanto a la zeta. Para que. Conjuntar ahí fuera. No sé lo que me ha hecho. Me ha hecho cosas muy raras. ¿Vale? Y eso tiene una fácil explicación. ¿Vale? Le había cogido justamente esto. Y mi error ha sido coger y pincharle aquí. Y decirle que quiero en orígenes individuales. Vamos a por ello. Excluir. Un pelín. A ver aquí. Excluir un pelín hacia arriba. Un escalado. Excluir. Excluir otro poquito. Un escalado. Menor. Ahora sí. Ahora excluir. Un escalado. O una explosión. Voy a hacerle ahí. Un reborde. Excluir. Excluir otro poquito. Escalado. Un poquito más chiquitín. Y ese sería el palo que excluir. Voy a ponerlo por aquí. Escalado. Excluir. Un escalado mayor. Excluir. Porque esto va a ser otro escalado mayor. Yo creo que ahí está bien. Excluir. Excluir. De nuevo. Otro escalado. Ahí que lo cierre. Y esas serían las farolas. Ahí estaría bien. Vamos a darle a control Z. Sólido. A ver cómo quedaría. Quedaría bastante bien. Vale. Me gusta. Me gusta. Oye. Bien. Esta sería la forma de realizarlo. Pero claro. Yo también podría haber cogido. Y haber dicho que esta parte de aquí. Vale. Me sirviera para ir creando lo que es la. La separación. Incluso habría podido haber doblado todo esto. Y haber puesto algo. Algo mucho mejor. Pero bueno. Yo creo que así quedaría bien. Vamos a venirnos aquí. Esto le voy a hacer como si fuera una especie de. De. Necesito. Ahí va. Necesito que directamente se me vaya a la derecha. Un segundín. Necesitaría directamente desde ahí. Voy a crear así como si fuera un. Algo que vaya a un. Una pasarela. Una subestación. Vale. Una estación que tenga. Y directamente desde ahí. Tirar una especie de estructura vertical. No. Vamos a venirnos. Vale. Y. Vale. Perfecto. Vale. No que tenía un anuncio y tal. Y ahora lo que voy a hacer es escalar. Escalar esto por aquí. Le voy a hacer como un pequeño puente. Vale. Después. Un escalado. Un poquito. Más pequeñito. Y le digo. Perdón. Una exclusión un poco pequeñita. La voy a poner más grande. Le voy a decir que. Que venga para acá. En cuanto a la X. Le voy a decir. Excluir. Sería más o menos una cosa así. Lo que quiero. Y ahora. Vengo por aquí. Y voy a trabajar con esa parte que tengo ahí. Bien. Esta parte de aquí. Necesitaría. Situarme arriba del todo. Vale. Ya veo que. Que no me ha quedado muy bien. ¿No? Bien. Le vamos a decir que queremos. Excluir. Bueno. Sería. Sería venirme. Venirme aquí. Eh. Voy a trabajar con el wireframe. Que es mucho más cómodo. ¿Vale? Los vértices. Me gusta trabajar con vértices. Y le voy a decir. Go. En cuanto a la X. Y que venga por aquí. Yo creo que eso sería más o menos un cuadrado. ¿Vale? Más o menos. Bien. Ahora. Sólido. Y. Sí. Bueno. Podría ser un cuadrado. Podría ser mucho más. Le voy a decir que quiero. Pero esta vez cojo la parte de arriba. ¿Vale? Go. Y lo voy a subir un poquito más. En cuanto a la X. Sería más o menos por aquí. No. No lo voy a hacer así. Voy a pinchar justamente en las caras. Voy a coger esta cara. Y a esta cara le voy a hacer algo muy especial. ¿Vale? Le vamos a crear una. Con la. Y. Situado aquí. Voy a hacerle una. Una separación. Más o menos. Más o menos ahí. Sería ahí. ¿No? Le digo un escalado. En cuanto a la X. Que sea así también. Hasta que me cree. Lo que es un pequeño marco. ¿Vale? Escalado. En cuanto a la Y. Ahí sería más o menos un cuadrado. Que estaría ahí. Ahora le digo go. En cuanto a la X. Y me lo desplazo un poquito. Para acá. Para que esté justamente ahí. Ya que yo lo que quiero es que. De la sensación como que está desplazado. ¿Vale? Vamos a subirlo. Expluir. En cuanto a la Z. Le hago una pequeña separación. ¿Vale? Y ahora a partir de aquí. Voy a hacer unos cambios. ¿Vale? 7. Tengo que venirme. Subirlo así un poco. Situarme. Y voy a hacerle unos cambios. A ver. Le vamos a decir que queremos. Control R. Y veo que me va a cambiar todo. No pasa nada. Lo voy a poner más o menos a esta altura. ¿Vale? Más o menos. Control R. Ahora este. A más o menos a la misma altura que el otro. Bien. A ojo de buen cuero. Control R. Y esto tendría que ser más o menos a la misma altura que me forme una especie de cuadradito. Vale. Ahí está. Y control. Pero veis que me está duplicando todo. Yo no quería duplicar todo. ¿Verdad? Entonces vamos a ver cómo podemos hacer esto. Le vamos a dar a la I. Que me modifique esto. Le voy a decir un escalado. Un escalado. Escalado. A ver si lo podemos poner. Un escalado en cuanto a la I. Ahí estaría. Y ahora. Situado aquí. En el 1. Es tuir. Eso hará que directamente cualquier cosa que hagan vaya a modificar solamente este elemento. O debería de hacer solamente ese elemento. Control R. Vamos a probarlo. No me lo hace de todo el elemento. Bueno. Es igual. Ahí más o menos. Control R. Aquí más o menos. Control R. Le voy a decir que forme un cuadradito más o menos. Y control R. Que forme otro cuadradito ahí. Vale. Ahora voy a hacer también una cosa. Control R. Control R. Esa sería la mitad. Vale. Así que lo voy a desplazar un poquito para acá. Control R. Que forme un cuadradito más o menos igual. Que forme un cuadradito más o menos igual. Con este de aquí voy a hacer un control R. Esa es la mitad. Así que lo voy a desplazar un cuadradito más o menos igual. Así que lo voy a desplazar un poquito para allá. Ahí. Y un control R. Y lo voy a desplazar que me haga otro cuadradito. Muy bien. Ya lo tengo. Ahora lo único que tengo que hacer es estirar hasta conseguir lo que yo quiero. Vamos a pinchar en el 3. Digo que este. Esta. Uy. Le he dado donde no era. Pinchamos en este. Pinchamos en este. Pinchamos en este. Pinchamos en este. En este. En este. En este. Y en este. Vale. Una vez que ya tengo todos esos. Que van a ser los pilares básicos de que voy a necesitar. Me voy a situar aquí. Lo voy a hacer un poco más pequeñito. Y lo voy a excluir. Excluir. Si yo le pusiera por ejemplo 8 metros. Llegaría hasta ahí. Vale. Bien. Voy a hacer bloques de 8 metros. Y luego. A ver si lo podemos poner así. Para poderlo ver bien. Bloques de 8 metros. Alturas de 8 metros. Y luego cada 8 metros. Excluir. Vamos a excluir. Así como unos. Que voy a decir. Unos 2 metros. No. No. Eso es demasiado. Voy a excluir. Un metro. Si. Estaría bien. Y ahora. Excluir. 8 metros. 8 metros. Enter. Excluir. Excluir. Un metro. Un metro. Le da a rotate. Ok. Excluir. Un metro. Enter. Excluir. 8 metros. Enter. Excluir. Un metro. Excluir. 8 metros. Excluir. Un metro. Ha quedado bien. Bien. A ver. Que vamos a hacer con esto. Lo primero que voy a hacer. Es que. Si yo tengo en cuenta. Que ya he creado. Esa estructura. Vale. Me va a resultar mucho más sencillo. Ahora. Estirar esto. Vale. Porque si yo estiro. Justamente esto. He dicho que había. He hecho. Un metro. Voy a excluir. 8 metros. Y el. El siguiente sería. Voy a darle un escalado. Vale. Voy a excluir un poquito. Excluir. Pues le voy a decir. Que voy a excluir. 0,20. Vale. Si un metro son 100. 0,20. Me quedaría 0,80. Vale. Y que. Vamos a excluir. 0,10. 0,10. Ahora le digo. Un escalado. Que llegue. Justamente. Hasta ahí. Ahora le digo. Excluir. Viene ahora. Cuando la matas. Vale. Porque ahora. Lo que voy a querer. Es crear. Un plano. Pero el plano. Tiene que ser de un metro. Pero no puede ser un metro. Por el que he dado 0,10. Me queda 0,90. Con lo cual. Lo que tengo que subir. Y el otro. Que le voy a escalar. Vale. Me tengo que ponerle. Que sea. Excluir. 100. 90. 80. 0,80. No me hace escaso. A ver. No me hace escaso. Excluir. 0,80. Bien. Y ahora sí. Ahora le doy aquí. Y digo. Excluir. 1. 0,10. Y veo que eso. Ahora. Le voy a decir un escalado. Tenemos que estar aquí. Escalado. Y que se venga. Más o menos ahí. Es aproximadamente. Vale. Ahora. Voy a subir. Excluir. 8 metros. Enter. Excluir. 0,10. Enter. Escalar. A ver. El escalado. ¿Cuánto sería? Si yo escalo. Me lo pone arriba. 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 Es un 10. Tengo que escalar. Unos 18. Se me va. Si son unos 18. Voy a escalarle 18. Pues si me vengo por aquí. Dejaría el otro libre. A ver. Hasta cuándo. Escalar. Me lo pone a rabo. Vale. 15. Vale. Escalar 15. 15. No puede ser 15. Control Z. Escalar. Vamos a ponerle 16. Si puede ser 16. Ahora. Excluir. Sería 0,80. Excluir 0,10. Y escalado. De. Hemos escalado 16. ¿No? Pues. Sería escalado. A ver. ¿Cuánto sería? No me lo hace. ¿Qué pasa? Escalado. Ahí me lo pone. Vale. Escalado a. A 1. A 0. Vale. Sería una cosita así. Más o menos. ¿Vale? Eso es 0,05. Vale. Pues entonces acordado. 0,105. Etcétera. Ahora lo que voy a hacer. Es para crearle una cierta. Ah. Se me ha ido. No quería eso. Me falta escalarlo. 0,1. ¿Vale? Y ahora sí. Ahora un escalado de 0,005. A ver si lo ha hecho bien. Uh. Te ha sido. Contra Z. Escalado de 0,05. Ahí está. Bien. Vamos a excluir. Es que ya va teniendo esto un poquito de forma, ¿no? Ya va creando algo. Aunque esa parte de ahí tenía que haber ido un poco más grande. Pero bueno. Es igual. Vamos a darle contra Z. Z, Z, Z. ¿Vale? Y ahí le voy a poner un escalado de 20. Me he pasado. Me he pasado. Reconozco que me he pasado. Escalado de 19. Ahí también me he pasado. Contra Z. O escape. Escalado de 18. Me he pasado. Contra Z. O escape. Escalado de 16. Bien. Pero fíjate que ahora. Tengo que hacerle. Para que esto me vaya bien. Debería de hacerle un escalado un poco mejor de la X. De la... Sí. Escalado de la X. Ahí está. Vale. Voy a excluir. 0,90. Excluir. 0,10. Escalado 0,05. Y ahora ya directamente. Me queda muy poquito más. Excluir. 8 metros. Enter. Excluir. Es que ya me lo sé de memoria. Excluir. 0,1. Enter. Escalado de 18. Enter. Excluir 0... Sería 0,80. Enter. Excluir 0,1. Enter. Y escalado de 0,05. Excluir 8. Vale. Enter. Excluir 0,1. Enter. Escalado de 18. Enter. Excluir. Y esta vez le vamos a poner un poquito más. Vamos a ponerle que es excluir de 1. Vale. Y ves que se me hace mucho más grande, ¿no? Así que le voy a decir aquí que quiero un escalado. Un excluir de 0,20. Enter. Y le voy a decir que quiero excluir, perdón, un escalado y voy a hacerlo mucho más grande. Lo voy a poner así, ¿vale? Y ahora le voy a decir que quiero una exclusión, excluir una cosita así, más o menos. Yo creo que sí. Ahí. Vale. Me va a funcionar, ¿vale? Me va a funcionar perfectamente. Ahora lo que voy a hacer aquí es una modificación, ¿vale? Una pequeña modificación. Nada del otro mundo. Donde voy a coger... Ya tengo seleccionado todo, ¿vale? Ahora le digo un control B. Control B. Ah, te has ido. Claro. No puedes hacer eso. Tienes que coger... Escalado. Un poco más. Y ahora le digo un control B. No me coge. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué ha hecho el de este? A ver, vamos a ver. Sergio. Pórtate bien. Vamos a ver. Si yo tengo... Claro, estoy en la cara. Es aquí. Voy a coger la cara. Voy a coger esta cara. Voy a decirle el 2. Y le voy a decir que... Control B. Ahora sí que debería de hacérmelo. ¿Qué ha pasado? Vale, no pasa nada. Cojo este, le digo... Go y para arriba. Eh, que quiero la cara. 3. Esa cara. Go. En cuanto a la Z y para arriba. Ahí estaría. Más o menos. Me ha quedado bastante bien. Ahora le digo que esto lo quiero... Es... Escalar en cuanto a la X. Y ahora, una vez que ya lo tengo ahí, ¿vale? Con esto voy a hacerle algo especial. Es excluir para arriba. Es excluir para arriba. Es... Escalado. Es excluir para arriba. Y un escalado. Hasta que aquí cabe en punta. Es que si no se me va. Bien, ya lo tenemos ahí. Le hemos dado una forma un poco extraña, ¿vale? Vamos a pinchar aquí en todo ese contorno con las formas, con las aristas, hombre. Arista. Y le digo Go en cuanto a la Z. Y le hemos dado una forma un tanto especial, ¿no? Aquí. Este de aquí. Go. En cuanto a la Z. Z. Ahí está. Y ya ha quedado ahí bastante interesante. ¿Vale? Le podemos decir hasta un escalado para que se ajuste a la parte que nosotros queríamos. Y, no sé, parece más bien un... Es una cosa muy rara. Ese escalado, y lo vamos a hacer un poco más grande. No. Este sí. No. Lo voy a dejar tal como estaba. Uno. Voy a bajar esta parte de aquí. Go. Eh. Z. No me hace escaso. A ver, vamos a ver. Vamos a llevarnos bien, ¿vale? Eh... Uy, mira lo que ha hecho aquí. Vale. Vamos... Hay que hacerle... Esta parte de aquí... Hacerlo más pequeñito, ¿vale? Ah... ¿Qué has hecho? Con roceta. Ahí. Se me queda ahí. Y esta parte de aquí... Pero con el Z y Weirframe... Vamos a escoger esto. Escalado. Un poco mayor. Y ahora un escalado en cuanto a la Z para que sea más chatito. ¿Vale? Me gusta. Me gusta así. Escalado. En cuanto a la X. Sí. Y un escalado en cuanto a la Y. Escalado en cuanto a la X. Escalado en cuanto a la Y. Vamos a venir aquí. Y... Eh... Go. En cuanto a la Z. Y lo bajamos un poco. Ahora sí que sí. Ahora ya parece más... Más visible, ¿no? Bien. Vamos a hacerle aquí una pasarela, ¿vale? Eh... Z sólido. Bien. Ya tengo ahí esa parte de ahí. ¿Vale? Ya ha quedado más o menos claro una estructura. Pero me faltan algunas cositas. Para que esto funcione. Tengo que hacer algo especial. A ver si soy capaz de... Ah, ahí estás. Voy a señalar todas las aristas, ¿vale? Pero desde aquí. Wave frame. Voy a marcar... Las aristas ya están. Y voy a seleccionar todas estas. Todas estas. Y todas esas. ¿Vale? Bien. Ahora lo que voy a hacerle es... A ver si me lo coge. Control-R. No, habría que hacerlo en todos. Voy a hacer aquí un clic. Botón de la derecha. Vale. Tengo que hacerlo de esta manera. Todas divididas en... Control-R. Aquí voy a dividirlo en dos partes. Y en esta de aquí. Control-R. En tres partes. Vale. Ahora... Botón de la derecha. Y esta hora. Habría que hacer eso con todas. Pero, claro. Tengo que darle a la Z. Wave frame. Z. Perdón. Oye, esto es defectuoso, ¿eh? Control-R. Enter. Esto sería... De... Botón de la derecha. Control-R. De tres partes con... Ahí tengo. Esta de aquí. Control-R. De tres partes. Y nos vamos a ahorrar con esta... Con esta técnica. Nos vamos a ahorrar muchas cosas. Control-R. Yo creo que lo vamos a dejar ahí. Vale. Esto habría que hacerlo en todos, ¿vale? Pero bueno. Nosotros vamos a hacerlo nada más que en este. Voy a coger una arista. Voy a acercarme aquí. Mucho. ¿Vale? Y voy a coger... Estoy en aristas. Voy a coger esta arista. Y ahora voy a venirme por acá. A ver que me he perdido. Y voy a coger esta. Y le voy a decir F. A esta. ¿Vale? De esta manera te vas a ahorrar muchos vértices porque... Y le va a dar el mismo efecto. ¿Vale? Ahora voy a coger esta arista. Y voy a coger esta de aquí. Y una F. ¿Vale? Ahora voy a coger esta arista. Y voy a coger la arista de arriba. ¿Vale? ¿Vale? Por ejemplo esta. Y F. No lo has cogido. Vale. Has cogido esta. Pero no has cogido la otra. Esta. Y F. ¿Vale? Ahora tengo que hacer exactamente lo mismo con este de aquí. Este. Ah. Acércate. Esta de aquí. Con esta. Y una F. Ahora. Esta. Con esta otra. Parece que no. ¿Vale? Y una F. ¿Vale? Parece que no. Control Z. Era esa con la del medio. Esta la voy a quitar. F. Y ahora esta. Con esta. Y F. Bien. Ahora vamos a hacer aquí algo especial. ¿Vale? Algo diferente. Voy a unir esta. Con esta. Ah. Te has ido. Hombre. No estaría nada mal. Ahora os digo. Voy a coger. Voy a hacer aquí exactamente lo mismo. ¿Vale? Voy a unir esa arista de ahí. Ojo. Si no. Pero bueno. Vamos a ver. ¿Qué es este. ¿Qué es este? ¿Qué es este? Con esta. En pa. En pa. En pa. A ver. Vamos a pinchar en esta. Y esta ha costado. Le cuesta. Le cuesta. es horrible F Dios, que guerra ha dado vale, vamos a venirnos aquí esta con esta F y ahora voy a unir esta con esta F y esta con esta F vale, estupendo le ha creado una estructura totalmente diferente que va a funcionar bastante bien vale, estáis viendo que de esa manera yo puedo determinar vale, y habría que hacer lo mismo con todos estos pero aquí no voy a hacerlo tan tan diferente, o sea, con tanto trabajo sino que lo que voy a hacer va a ser unir esta de aquí con esa de ahí abajo acercarme F ves, queda mucho mejor y esta de aquí con esa de aquí F y ahora uno esta de aquí con esta de aquí F ves, queda mucho mejor y esta de aquí con esa de ahí y una F y estás viendo que ha funcionado yo creo que queda mejor la de abajo y la de arriba porque fíjate he hecho un una movida ahí muy rara con roceta voy a quitarlas todas bueno, ha servido para que veáis y todo eso como como se puede que pasa que ya no 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 tiene más oh cielos que pasa que ha pasado a ver eso directamente lo podemos suprimir vale pero bueno es igual lo vamos a dejar así vale y vamos a seguir haciendo más cosas vale me interesaría como podéis ver ha quedado bastante chulo ahora me interesaría hacer una pasarela que fuera de aquí a otro sitio en trabajar con caras nada más es bastante interesante lo malo es que cuando lo exportas vale pueden ser omitidas la verdad es que que es un poco preocupante por eso conviene tener las tres dimensiones vamos a venirnos aquí esta parte de aquí le voy a decir excluir en el eje sería el eje de la X ahí y ahora voy a coger esa cara y la voy a excluir en el eje de la Y que sería justamente por aquí más o menos ahí estaría vale una pasarela bastante interesante vale estás viendo que ahora me ha creado esto de aquí pero la parte de abajo no se ve muy bien vale vamos a ver qué podemos hacer lógicamente podría pinchar esto y decirle excluir hacia abajo vale pero qué pasaría no pasaría nada simplemente me lo pondría y ya está vale perfecto muy bien no hemos no hemos enterado vale me he enterado hasta yo a ver y esta parte de aquí vale lo que podría hacer es decirle que excluir un poquito y ves que ya tengo las tres dimensiones vale sí ha quedado bastante chula vamos a darle aquí a excluir hasta meterlo directamente hasta ahí vale y vemos que sí va a funcionar funciona eso funciona perfectamente ahora vamos a pinchar en este de aquí no en el otro en este de aquí pues le voy a hacer una plataforma a ver si soy capaz de acercarme y pincharlo vale y ahora le digo que quiero excluir en el eje de la I ahí está y eso como una pequeña plataforma que está bastante bien en este de aquí tengo que llevarlo para arriba go si no quedaría fea go lo voy a poner ahí estaría bien en el eje de la X si ahí estaría por debajo ha quedado eso no pasa nada vamos a cerrarlo tres sería el 2 excluir en el eje de la ¿qué eje es ese? el de la I y cerrarlo al llegar ahí y más o menos ya ha quedado más o menos claro vale ha quedado chulo para que esto quedara bien vale es que me he metido dentro ya quedaría más o menos así bien tendría que hacer ahora las escaleras que fueran hacia allá y ir rodeando todo eso pero bueno de momento ya tenemos este este elemento que vamos a hombre me ha quedado un poco chino esto pero bueno no me gusta parece que está un poco amorfo y tal ¿no? pero bueno ¿qué le vamos a hacer? es lo que hay ha quedado así como una estación y todo eso algo de con un una estructura que es más o menos y tal no sé cómo deciros es una estructura que es geométrica con una que es orgánica ¿vale? lo cual va a contrastar bastante bien bueno pues lo dejaremos aparcado hasta hasta mucho más adelante pero sería algo así intentar hacer algo parecido ¿vale? y repetir estas zonas varias veces porque yo por ejemplo estoy en que en el edit mode si yo cogiera y le dijera que quiero tabulador cogiera esto y le dijera control R no sería el shift D y directamente lo moviera a otra zona por ejemplo imaginaros que lo pudiera mover aquí rotarlo rotarlo en cuanto la Z así puesto más o menos y ahora le dijera GO en cuanto a la X y GO en cuanto a la Y ah te ha sido top 7 le dijera GO colocarlo por aquí tendría esa otra estructura ahí dispuesta y ahora también podría decirle un control R para repetir ah control R no un shift D vale me lo llevaría justamente aquí y aquí podría hacerle algo muy simpático que es llevármelo hacia arriba GO en cuanto a la Z subirlo subirlo y tendría un pedazo de estructura realmente que que bueno es diferente ¿no? pero bueno vamos a ver y una vez que lo tendría yo así esto va a funcionar mucho más y me lo llevo un poquito más para allá vale pero a ver si funcionaría si funciona porque ahora yo esto tabulador cogería esta parte de aquí y ya es manejar las partes que deseamos por ejemplo podría coger esta caras 3 y diría desde el 1 desde el 3 vale le diría 9 ahí excluir por aquí excluir poquito más cogete este le diría desde el 3 vale vamos a hacerlo más pequeñito y le diría excluir hacia abajo que fuera algo así parecido a esto y va conformándose una estructura de lo más hermosa ¿no? esta plataforma no va a funcionar muy bien ¿no? porque fíjate que esto se va a caer no no funciona así que lo único que tengo que hacer es un botón de la derecha subdividir como esto no lo va a hacer aquí botón de la derecha subdividir botón de la derecha subdividir botón de la derecha subdividir y cogería este este a ver si soy capaz este 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 y este para que se vea bien si desde el 3 podría ser si y decirle excluir hacia abajo y ahora si que va a funcionar perfectamente ¿vale? aquí le podría poner otra casa excluir hacia arriba ¿vale? así un poquito así ahora le voy a coger le voy a decir botón de la derecha subdividir voy a coger esta excluir hacia arriba ¿vale? excluir otro poquito le digo es un escalado un excluir una I pero ¿por qué me lo hace nada más que con no es alucinante yo no lo entiendo y le digo que quiero escalado en cuanto a la I vale ya sé por qué es porque está en diagonal le voy a decir que quiero escalar ponerlo aquí le voy a decir que quiero moverlo go lo voy a colocar ahí y ahora otra especie como de casa hacia arriba pero desde el 1 vale hay que bajarlo go en cuanto a la X y excluir hacia arriba ponerlo aquí excluir otro poquito y escalado y ha funcionado ha funcionado porque porque lo digo yo hay otro elemento que además os va a encantar que es este vale que lo vamos a utilizar vale que abajo del todo me aparece justamente el rip region no no quiero ripear la región había otro a ver tengo que venirme aquí y ahora lo que hago con este es veis que pone aquí el cubito pincho aquí a ver si soy capaz de acercarme bien por ejemplo este digo voy a pinchar aquí yo creo que sería aquí más o menos en el centro le voy a estirar esto y ahora desde aquí hago una que sea así y que baje con este de aquí voy a seleccionar esta parte de aquí regulador excluir un poquito para acá y ahí lo tienes quedaría además bastante chulo siempre y cuando no te pase lo que me acaba de pasar a mí claro pero bueno ahí está lo voy a dejar así porque así me gusta más y bueno esto sería lo que es una especie como de estructura que hemos creado en un momento tabulador una estructura además bastante curiosa vale que ha servido vale sirve sirve y podemos incorporar muchos más elementos etcétera pero bueno lo único que no funciona es esto vale demasiado grueso y habría que depurar todo lo demás vale pero este de aquí podría hacer por ejemplo podría coger y se me ocurre ya finalizando se me ocurre que podría cogerle y podría decirle que esta arista dos aristas esta arista esta arista esta arista y la otra arista que tengo detrás voy a ponerlas por aquí que la vea bien y le voy a decir un control B que estén un poco más redondeadas y ahí lo tenéis tenéis esa estructura y tal lógicamente esto no es para incluso hasta esta parte de aquí escape tabulador a ver esta tabulador esto para que funcionara bien debería de utilizar esa cara wow y decirle que queremos por ejemplo las caras esta cara que go en cuanto a la X un poquito más un poquito más go si lo vamos a poner por aquí en cuanto a la X y así va a funcionar mucho mejor porque es una estructura mucho más sólida vale y más interesante go en cuanto a la Y ahora sí ahí lo tenemos y tenemos ahí una especie de subestación bastante chula vale bueno pues esto ha sido todo todo por hoy la verdad es que ha estado bastante entretenido y bueno espero que os haya que os haya gustado un fortísimo abrazo vamos a verlo desde Wheelframe que va a estar mucho más entretenido ahí lo tenéis un fortísimo abrazo y nos vemos hasta la vista